¿Te regaló un dólar? ¿Para un churro? ¿Para un churro? ¿Para un churro? ¿Qué me dijiste? Está bueno Está bueno eso, mira Que te haya regalado un dólar para el churro ¿Tu papá? ¿Tu papá? ¿Tu papá? No Mi papá es otro Y ese tema no se habla ¿Ves? Callado, ¿va? Ahí está ¿Por qué está peleando conmigo? ¿Por qué está peleando conmigo? Por un honor saludarle Gracias, Joselito Gracias ¿Qué tal, mami? ¿Cómo está? ¿Todo bien? Yo digo que sí Está bueno Pero no se va Ahí la veo que está bien emocionada ¿Verdad? Primero digo que ¿Quién está emocionada? Con los de rosas ¿Quién está emocionada? Con mamá Ah, sí Yo pensé que yo ¿Y qué hay, Joselito? Que todo salga súper bien Y que esa persona Es la persona que viene puesto en tu camino Pues bendito sea Dios Que sea Que sea lo que Dios quiera Mentira Yo sola puedo cuidarme No necesito de que nadie me cuide ¿Y qué no dijo usted que era tu pareja? Pues tienes que cuidarla pues Eso fue en un momento de debilidad No, porque ya me dijo Tener cuidado con Miguelito Porque Miguelito por rato le agarra feo ¿Cómo me dijo? Ya de vuelta usted ¿Ya de vuelta usted? Ya de vuelta Ya de vuelta Me invitaron a comer Cucuas y a las dos partes ¿Por qué? ¿Por qué pues? No Desde allá lo vi yo Mire Desde allá lo vi que estaba de él ¿No me vio? Me va a decir ¿No me vio? ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Dónde estaba? Ay No, no estaba ahí No estaba ahí No Yo lo voy a ver Ahí arriba Ahí está Uy Calladito lo tenía Es que yo voy allí a comer Yo no voy allí solo a bailar Yo voy a comer A consumir Oh, está bueno Cuando hay posibilidad Y se puede Hay que ser Una vez al año no hace daño va No solo calladito Se ve mejor No, desde allá lo vi Y dije yo Bueno, allá está Joselita Y esperaba que me viera No sé Usted estaba platicando con un señor aquí Ah Por eso yo esperaba que usted me viera para llamarlo Pero usted no me vio Sí, no lo vio Y después mejor se fue para allá Por eso Palabra que no la vi Que estaba allá arriba Usted estaba ahí ¿Ve? Ahí estaba usted Cuando yo lo vi allá No Le dije le voy a avisar Le voy a hablar Pero usted Oh, lamentablemente ¿Por qué no me llamó? Me vio a hablar No, porque usted estaba platicando Le digo Ah Y yo no soy mal educada De interrumpir a alguien cuando está platicando Y cuando yo vine a ver Usted ya iba para allá No No Y yo no estoy Me quedaron dos veces con la niña Día ¿Por qué no quiso ir? no 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 y por qué? y por qué le va hacer daño este? por qué le va hacer daño? ni que fueran robadas las pupusas yo estoy viendo la pupusas que no hay pupusas y allí no me cae bien mire yo andaba molesta y me comí dos platos de comida uy! ¡Uy! ¡Dios! hombre, no le creo en serio dos platos de comida me comí a mi lo que me encanta es la comida que me encanta de ahí son los poblados del pueblo viejo a mi me gusta el costicañón de ahí eso me gusta pero que es me encanta y me gusta y fui para comer con la llanquilito bueno 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 la comida de ahí pero fíjese que antes era mejor porque era todo al ajo hoy no voy a la barbacoa yo pedí este no me acuerdo como que se llama pero era carne era lomo de res lomo de res con vegetales el casamiento y las y las tortillas de y donde comí pero me gusta más el costicañón lo único que se lo hacen ahora ese lo hacen ahora la barbacoa a la barbacoa no mucho me gusta bien lo han probado usted el toblado después de toblado después de los pueblos viejos no ese si no ah ese si no no me llama la atención son como tipo tacos ah ese pero ese no lo he visto en el menú yo allí ah yo no lo he visto en el menú allí ese ah esta el menú tostado después de tostado después de los viejos dice ahí ah ah es lo que me comí yo allí la vez pasada ah ah pues yo no lo he visto allí usted ah yo no lo he visto allí como no dos veces pues hijo dos veces pues dos veces pues y por qué no me ha invitado pues ah y por qué no me ha invitado por qué solo usted va hola Roxy bien y usted bien y por qué solo usted va pues y por qué no me invita pues bien aquí Roxy bien me ha invitado usted vea ya está bien metido vea hola yo le iba a hablar pero se estaba platicando yo ay que tal Roxy aquí hola 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 Gracias. 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 ¿Qué te agarra Miguelito? ¿Qué te agarra? ¿Qué te agarra pues? Te estás fregando oíste. Te estás fregando pues. ¿Qué te agarra? ¿Qué te agarra? Gracias. ¿Cómo se dice que el agua también es cría? ¿Qué tiene el agua también? ¿Qué te agarra? ¿Qué te agarra? Cómo se dice, el agua que se siente muy bien. Tal vez, tal vez no le pueda afectar la enfermedad Los golpes que le daban a los maridos, que es de las mujeres que tuvo también y a esos que han avanzado a decirte que el marido mío es le aprena, le aprena y eso ya lo dije yo, ya había venido en el sábado Mira, yo digo, que tarde o temprano va a salir la verdad y ahí se va a dar cuenta de que si usted fue, se va a dar cuenta si usted no fue, nos vamos a dar cuenta si usted fue, va a pagar si no, si usted, va a pagar si fueron los que otros, los que fueron van a atrapar y van a pagar o sea, eso sí es ahorita pueden decir que es usted pueden decir que fue otra persona pueden decir escapismo pero quien sabe la verdad ahorita la sabe Dios y queremos que de verdad que sí, ya fui yo ayer ya le dijeron que ya mandaron el testigo y el que ya mandaron el visitante si, ya fui yo a tomar y yo me mandaron el testigo hasta allá por los cerrados hasta acá y ya le dijeron que le pongo una así y ya y ya y ya y ya